¡Vamos allá! ¡Venidoro, te espera! Capital de sol y playa, en Europa es la primera, cuando por el mundo vayas, proclaman los cuatro vientos, que aquí siempre es primavera, y que Benidoro te espera. ¡Venidoro, te espera! Con los brazos abiertos para darte amistad, en un mundo de paz y solidaridad, que nunca olvidarás, Benidoro te espera. Con los brazos abiertos para darte el placer, de poder continuar nuestra hija especial, que te va a cautivar, Benidoro te espera. Capital de sol y playa, en Europa es la primera, cuando por el mundo vayas, proclaman los cuatro vientos, que aquí siempre es primavera. Con los brazos abiertos para darte amistad, que aquí siempre es la primera, cuando por el mundo vayas, proclaman los cuatro vientos, que aquí siempre es la primera, cuando por el mundo vayas, proclaman los cuatro vientos. ¡Venidoro! Pero aún mejor de aquí, disfrutando seguirás, al recordar lo vivido, y que pronto volverás, y que pronto volverás. Capital de sol y playa, en Europa es la primera, cuando por el mundo vayas, proclaman los cuatro vientos, que aquí siempre es primavera. Capital de sol y playa, en Europa es la primera, cuando por el mundo vayas, proclaman los cuatro vientos, que aquí siempre es primavera. Capital de sol y playa, en Europa es la primera, cuando por el mundo vayas, proclaman los cuatro vientos, que aquí siempre es primavera. Capital de sol y playa, en Europa es la primera, cuando por el mundo vayas, proclaman los cuatro vientos, que aquí siempre es primavera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!